Hola amigos que tal? como se encuentran? bienvenidos sean nuevamente a un nuevo video de su canal autobuses y trailers simulators, en esta ocasión les traigo este este torton amigos, Innot 500 JTJ3D del amigo Javier Tompatana a quien le mando muchos saludos y bien pues el nos esta regalando pues este mod ya que es completamente gratuito tiene diversas cargas para que ustedes puedan escoger las que mas les guste al final del video yo les voy a mostrar pues las cargas que lleva consigo bueno yo quise elegir esta tipo granemera tiene sus cargas dentro amigos pero pues con una lona color negro y bien pues tiene varios accesorios que la verdad son muy buenos muy interesantes para hacer un mod actualizado ya que es completamente compatible con la version 1.44 de American Truth Simulator únicamente amigos nada mas de American Truth Simulator como podemos ver pues aquí están unos refrescos y unas este están unas cajas también como de gallinas algo así las cuales vamos a transportar ya que vamos a hacer un pequeño recorrido pues aquí en el American Truth Simulator 1.44 y bueno pues amigos pues al final del video como siempre les voy a mostrar la descarga y procedimiento para poder instalar este mod y lo funcione correctamente muy bien pues vamos a iniciar sean todos bienvenidos a Autobuses Trailer Simulator iniciamos ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, amigos, bueno, vamos a cortar el video ya que nos estamos haciendo algo de tiempo y para no perder más en los detalles de la instalación, pues vamos a verlo de una vez. Bueno, esta va a ser la página donde ustedes van a descargar el mod, se van a ir aquí, le van a dar click aquí, donde dice y no 500 jt le van a dar clic y la descarga va a empezar de manera automática ustedes lo pueden ver de este lado la descarga ya comenzó a completarse bien una vez que tengan el archivo en rar se van a ir a la carpeta de descarga donde ustedes lo tienen yo por ejemplo lo tengo aquí le van a dar clic derecho y vamos a extraerlo sale el winrar le dan en esta última opción queremos a que se extraiga el archivo se extrae se extrae se sigue extrayendo bien una vez nos vamos entonces a la carpeta aquí clic derecho copiar nos vamos a la carpeta documentos a la carpeta american truck simulator carpeta mod y aquí lo vamos a pegar o control v yo ya lo tengo por lo tanto le doy omitir ustedes copien lo y de manera inmediata abren el american truck simulator en la 1.44 1.43 es detectado en ambos este en ambas versiones bueno una vez aquí vamos a buscar el mod el cual es este únicamente es un solo archivo pueden darle la prioridad que ustedes quieran sale el mod de todas maneras sirve vale y le vamos a dar acá en confirmar cambios yo nada más me salgo porque ya lo tengo ahí y vamos a dar en continuar partida bien amigos una vez dentro vamos a irnos a comprar camiones marcas con modificaciones y vamos a buscar aquí en el concesionario petterly yo vamos a encontrar el vino vamos a dar en ajustar y aquí vamos a encontrar los diferentes cargos sale este es el clásico de las cajas aquí tenemos pues unos este unas cargas más más pesadas así decirlo tenemos estas los de los refrigeradores las cargas normales y la carga que yo utilice amigos cada una pueden adaptarle la que sea por ejemplo aquí en la de esta es muy recomendada también sale la de los cargos podemos buscar acá en los accesorios podemos buscar acá en los accesorios por ejemplo aquí donde le dice cargas ahí podemos buscar las cargas que queramos que nos tienen cuatro opciones aquí una es para cargar esta maquinaria tablas 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 vagones miren aquí por aquí tenemos que está cargando un microbus bastante viejo todo grafiteado o por ejemplo en las cargas que yo les puse vamos a probar esta aquí podemos notar que tenemos ahí esas cargas igual vale son como unos bultos parece de maíz o algo así los que yo utilicé tablas y ganado amigos ahí lo tienen si esta no tiene ya que son este por dentro no se alcanzan a ver muy bien vamos a checar este este también tiene cargos igual vale ahí se alcanzan a ver un poquito y así es amigos así es como ustedes pueden adaptarle todo lo que ustedes quieran al mod por ejemplo a ver déjenme ver aquí ustedes le pueden poner cualquiera de los accesorios que el mod trae y bueno amigos pues esto ha sido todo y espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle like y comentar nos vemos en un próximo vídeo y adiós hasta la próxima y